Diosa, quien dice que sos la diosa de mi pobre corazón Es que la gola se va y la fama es puro puerto Andando mal y sin vento, todo lobo se acabó Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía hasta que me embalde yo No, 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 no